Está colapsada. Copa Libertadores. He quedado afuera 10.000 personas. Se suspendió la final. ¿Qué va a pasar si se define el escritorio? Este partido se va a disputar en la ciudad de Madrid. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?